¿Qué es el crimen organizado? ¿Qué es el crimen común? O sea, el asalto a las casas, habitación, el robo del tanque de gas, detendederos, las violaciones, los asaltos a los traucentes. O sea, son acciones que no son del crimen organizado, que son del crimen común y que ese es más severo. Yo tengo un caso, por ejemplo, en Chetumal, de una amiga a la que le han robado tres veces consecutivas, ha ido la autoridad, revisa, y le vuelven a robar, y le vuelven a robar. Y eso está ocurriendo en un montón de viviendas de las zonas marginadas y las clases medias. En donde parecería que no hay nada que se roben. Y ahí no hay nada, y dicen, no, eso no suena, porque a veces la gente ya es ocioso para alguien que lo irá a denunciar. Porque, o sea, a mí cuando me dijo la primera vez, digo, pon la denuncia, ¿por qué? Porque cuando vaya la policía eso va a inhibir, si fue un vecino. No, pues se volvieron a robar a la siguiente vez, o sea, ya no hay nada que inhiba la acción de los ladrones.